I spy with my little eye A girly I can get cause she don't get too many likes A girly and a cutie I can turn into my wife ¿Qué amigos? Espero que estén muy bien En este video les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje Que me parece súper romántico Y como especial para San Valentino O cualquier ocasión donde te quieras ver de una amorosa Espero que les guste Y bueno, vamos a empezar con el video Lo primero que voy a hacer es usar mi corrector de Tarte Que es mi favorito y tiene demasiada cobertura De verdad lo necesito porque tengo ojeras bien intensas por mi bebé Ahora voy a usar el polvo de Airspun creo que se llama Y lo venden súper barato en CVS Por si ustedes están preguntando dónde comprarlo Me lo voy a poner en la mandíbula, abajo de los ojos y en la frente Pero no lo voy a dejar mucho tiempo Solo lo dejé como menos de un minuto Y después ya me lo quité con esta brocha No me voy a hacer baking porque siento que me seca mucho la piel Como que no se ve brillo y me la deja No sé, no me está gustando el baking recientemente Así que me quité el polvo de una vez todo Y ahora voy a ponerme el mismo polvo en los párpados para sellarlos Y para empezar a usar mis sombras Voy a usar la paleta de Morphe 350 Pero antes me voy a echar este fijador de Make Up For Ever Después voy a usar este color que es un café bien clarito Y lo voy a usar en toda mi cuenca Va a ser mi primer color de transición Y lo voy a difuminar súper bien en toda la cuenca Este pigmento es de Bisú y lo tengo desde hace mucho tiempo Es un color azul bebé Está precioso y tiene un buen de pigmentación Lo voy a usar con esta brocha plana Y me lo voy a poner en todo el párpado Con esta brocha voy a hacer que los bordes del color azul No se vean tan intensos Que se vea como más difuminado Y en medio de mi párpado me voy a poner un pigmento de Bisú también Que es blanco, se ve súper precioso Se le llama Halo Effect Y se ve súper bonito, me encanta Ahora voy a usar este café oscuro Y me lo voy a poner en la línea de las pestañas de abajo Ahí Fia me está enfadando como siempre Y me voy a conectar la línea de las pestañas de abajo Con el párpado Después voy a usar mis pestañas favoritas del momento Que son Coco Lashes Y el estilo es Soho Si quieren saber cómo pegar las pestañas De una forma bien fácil Yo tengo un video de cómo hacerlo Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Después voy a usar Rimmel Para que mis pestañas no se vean tan falsas Aunque si son falsas Y en el lagrimal me voy a poner este color precioso Que es mi favorito de la Morphe Palette Con esta brocha bien chiquita También me voy a poner Rimmel en las pestañas de abajo Ahora voy a usar bronceador y este es de NYX Y me encanta porque ya saben tengo una frentota Así que siempre me pongo en la frente y un poquito en los pómulos Mi parte favorita como siempre es la iluminación Estoy usando este que es el Champagne Pop de Becca Es mi favorito de todo el tiempo Y me lo voy a poner súper bonito en los pómulos Siempre sonrío para ver cómo se ve cuando sonrío Después me voy a poner más fijador de Make Up For Ever Para que se una con mi base Y no se vea como una plasta nada más arriba Y cuando esté mojadito me voy a poner más iluminador Para que se vea más potente Y Fio otra vez me estaba molestando Pero sí, me encanta cómo se ve el iluminador De verdad Si no te gusta ponerte mucho Ponte poquito Vas a ver la diferencia Si te ve la cara como más saludable Después voy a usar ese blush Que estoy traumada Es el luminoso de Milani Y también tiene como brillito Así que se ve como aún más iluminado El rostro me encanta cómo se ve Para los labios siempre me delineo con un delineador café Y después ya veo que lápiz o que liquid lipstick me gusta Una técnica que yo hago para que liquid lipstick no se vea tan feo Y como que no se vea como cortado O no sé, a veces se ven como plazas Me gusta ponerme poquito Y después esparcírmelo con el dedo Y así se ve como mucho más natural Y se seca mucho más rápido Así que les doy esta técnica Después me quité mi toalla Porque me acababa de salir de bañar Aunque no me lavé el pelo Pero de todas maneras tenía la toalla Y así es como queda este look de San Valentín Espero que les haya gustado No se olviden de darle like Y de suscribirse si son nuevos en mi canal Y bueno, nos vemos muy pronto en el próximo video Bye Bye